En el apartado de Viña os vamos a poder enseñar máquinas de Vertu y de Fede. En Vertu vamos a tener expuesto el famoso Apolo, la azufradora más extendida que hay en el mercado. Vais a poder ver el nebulizador Winair, la máquina de máxima precisión, la hidráulica de esta máquina es increíble. Y en Fede vamos a ver la máxima tecnología digital. Vamos a tener nebulizadores H3O conectados a la nube y vamos a tener atomizadores para trabajos más sencillos. Tanto máquinas arrastradas como máquinas suspendidas.